Señor Presidente Nayibu Keli, quiero felicitarlo por su buen laón. Es un orgullo, me quito el sombrero. Es un buen líder del Salvador. Siga adelante con nuevas ideas, aunque muchos de envidias se mueran. Señor Presidente Nayibu Keli, es un ejemplo internacional. Ojalá, ojalá que los demás aprendan de su talento, de su ejemplo que usted nos da. Señor Presidente Nayibu Keli, es un orgullo saludable a usted, porque ha sido un buen líder de nuestro pueblo, el Salvador. Que Dios lo bendiga siempre, y siga adelante con nuevas ideas, que el Salvador se levantará. Mario Linares Por muchos años Señor Presidente Nayibu Keli, es un ejemplo internacional. Ojalá, ojalá que los demos aprendan, de su talento, de su ejemplo que usted nos da. El Salvador El Salvador está en buenas manos Desde que usted lo está gobernando Se ha visto un cambio, una mejoría En todo el Salvador, ya hay alegría Señor Presidente Nayibu Keli, es un ejemplo internacional. Ojalá, ojalá que los demos aprendan, de su talento, de su ejemplo que usted nos da. Música 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 Gracias por ver el video.